Hoy en Todo Deportes Guatemala ya conoce a sus rivales para la fase de grupos de premundial de futsal de la CONCACAF. Se une el primer legionario al trabajo de la selección nacional de fútbol. Messi, Neymar y Suárez lucen implacables y sentencian la serie contra el Arsenal. El Bayern regresa de una desventaja de dos goles contra la Juventus. Y la FIFA señala a Sudáfrica de comprar votos para adjudicarse la Copa del Mundo de 2010. Aquí inicia Todo Deportes ¡Suscríbete al canal!